Si sientes escalofríos con solo pensar en una araña, no estás solo. En el mundo, millones de personas sufren de aracnofobia, e incluso los más valientes tienden a rechazarlos de forma natural, ya sea por su aspecto o por su peligrosidad. Sin embargo, un nuevo estudio afirma que, contrario a lo que se pensaba, este miedo no está condicionado por la experiencia, sino que probablemente este temor a las arañas existe incluso antes que sepamos lo que son, por lo que podría haber un aspecto genético en juego. Cronómetro, comencemos. El estudio, realizado por el Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas, identificó la reacción al estrés en bebés de apenas 6 meses cuando se les presentaba una araña, lo que sugiere que presentamos una predisposición para temerles. Los autores de la investigación afirman que el miedo a estas criaturas en particular tienen un vínculo evolutivo en el que los ancestros humanos, que eran reacios a ellos, tendían a tener mejores posibilidades de sobrevivir. Los investigadores sugieren que la razón de esta reacción particular al ver arañas se debe a la coexistencia de estos animales potencialmente peligrosos con seres humanos y sus antepasados durante más de 40 a 60 millones de años. La reacción que es inducida por los grupos de animales que se temen desde el nacimiento podría haberse incrustado en el cerebro durante un tiempo evolutivamente largo. Además, el ser humano se caracteriza por ser un ser cultural. Por ese motivo, nos sorprende que la cultura tenga una gran importancia y un potente papel modulador en el rechazo instintivo a las arañas. Fin.